Que feo se siente una pena de amor Te hiere en el alma, duele el corazón Y eso a mí me pasó, después que me ilusionó Se marchó y me deja, sumido en el dolor Y sin tener a nadie a quien contarle mi sufrimiento Me ahogué en las copas y brindé por ella Y poquito a poco me la arranqué del pecho Y fácil no fue, pero te superé Todavía siento que me quedan Residuos de su amor, pero me la arrancaré Y fácil no fue, pero te superé Todavía siento que me quedan Residuos de su amor, pero me la arrancaré Con estilo muchachos, se lo dice Carlos Callejas Y sin tener a nadie a quien contarle mi sufrimiento Me ahogué en las copas y brindé Y poquito a poco me la arrancaré Y poquito a poco me la arranqué del pecho Y fácil no fue, pero te superé Todavía siento que me quedan Residuos de su amor, pero me la arrancaré Y fácil no fue, pero te superé Y fácil no fue, pero te superé Todavía siento que me quedan Residuos de su amor, pero me la arrancaré Porque la imagen no se improvisa De repente films